Encuentra esta y muchas figuras más en BigBadToyStore.com Avelier Review Hola que tal amigos, Avelier aquí con otra video review y esta vez les traigo nada más y nada menos que a Broadside de Transformers Legends Así es amigos, la versión japonesa del Broadside que ya revisamos hace tiempo en este canal y ahora trae un pequeño repugnos Ustedes pueden encontrar esta figura en BigBadToyStore.com Si a ustedes les gusta lo que ven, dense una vuelta al link que está en la parte de abajo de la pantalla Encontrarán gran surtido no solo de Transformers sino también de otras líneas Pago vía Paypal o con tarjeta de crédito, envíos internacionales y muy seguros BigBadToyStore.com Al darle click a nuestros anunciantes, ustedes ayudan a que este canal continúe trayéndoles lo más nuevo en figuras Ahora vamos a ver aquí a Broadside que algo que inmediatamente se nota está en su modo de barco, de plataforma Que todo el detalle está pintado, no trae nada de los stickers Lamentablemente yo mi Broadside americano ya lo vendí Pero aquí podemos ver que tiene todas las, todo su detalle tampografado Y trae los mismos puertos para que ustedes pongan los Serial Bots También trae a los Serial Bots Todo bastante, bastante bonito Y además como ya lo dijimos ahorita trae un pequeño repugnos Muy bonito que es como este pequeño insecto o animal insecto Muy bonito, la verdad, muy bonito No tiene ningún problema Vean ustedes Ok, vamos a alejarlo un poco Y pues esto aquí tiene adentro el Titan Master Ok, vamos a sacarlo Ok, ahí está Ahí viene la cabeza de Broadside Y pues esto la verdad se convierte en una cosa bastante chafa Porque se supone que es como una especie de Como de ala o algo así O de avión Que se yo Vean ustedes nomás Que feo se ve Ustedes ponen ahí al Titan Master Me lo paran ahí y ya está así Se ve bastante chafa Bastante feo también Tiene un modo de arma Que es básicamente nomás La bestia extendida así De esta forma Con la colita así retraída La parte de arriba Ok Muy bien Y ese es su modo arma Yay, impresionante Ahora Broadside Broadside en sí No es una figura Muy impresionante Pero ¿Qué diferencia hace un trabajo de pintura? Mis queridos amigos Sigue teniendo los mismos modos alternos Sigue teniendo el mismo Asqueroso modo Jet Que para transformarlo a modo Jet Simplemente vamos a poner la torre de control A retraerla en la parte de abajo Vamos a tomar esta placa Y la vamos a retraer hacia acá Vean ustedes Ya saben para dónde va Esto del modo Jet También Digo Como bien dijo el reverendo Alegría Bueno, usen la imaginación Por favor Hay que usarla Reverendo Alegría Ja, ja, ja Ay Dios Qué mal se ve esto Pero bueno Vamos a Separar las alas De estos postes Y vamos a Abrirlas lo más que se pueda Ok Ah, miren Ahí está el plástico Un poco Un poco golpeado Para que vean Que no solo eso pasa En las versiones de Hasbro También en las de Takara No me había dado cuenta Ok Vamos a levantar este pedazo Este ensamblaje Vamos a hacer las alas De las piernas Hacia afuera Ok Vamos a tomar Todo esto Esta parte Y la vamos a conectar Aquí en estos pequeños postes Que tiene aquí Ok Ahí está Muy bien Vamos a conectar ahora Las piernas aquí En estos postes Que tiene acá Vamos a levantar Los alerones A retraer este ensamblaje De acá Que era el El stand Para la Para el El portaaviones Ya me había estado Olvidando la fucking palabra Portaaviones Se llama Portaaviones Gracias Gracias Ok Y ahora vamos a tomar Toda esta parte La vamos a Sacar acá Tiene un pequeño gancho En la parte de atrás Sinceramente no me acuerdo Si la versión americana Tenía el gancho Pero pues Por lo menos Si no lo tenía Por lo menos Pues se esforzaron En ponerle algo nuevo Pero bueno Ahí está El modo Jet De Broadside Si Sigue siendo Igual de malo En la versión Japonesa Pero ahora vean Los colores Ya no tienen Esos horribles Stickers Eso ya es Una ventaja ¿No lo creen? Ay Dios mío Pero bueno Vamos a tomar A separar Todo esto De esta forma Igual vamos a regresarlo Donde estaba De esta forma Vamos a Regresarlo Donde estaba Separar esto De los postes De acá Vamos a Separar este pedazo Para formar Los pieceses Así dije Pieceses Dije pieceses Y no hay nadie Que pueda Detenerme Vamos a cerrar Estas acá Le va a dar Unas rodilleras Poca madre A este cuate Ok Vamos a levantar La toma Vamos a tomar El ensamblaje De El cono Del jet Y vamos a hacerlo Hacia atrás Ok Tú no Todavía no te salgas Todavía no puedes Salir a jugar Vamos a tomar Esta parte De Míralo Necio Vamos a tomar Esta parte de acá Si claro Si yo lo sostengo De donde Del botoncito Y vamos a retraer Las Las alas Hacia atrás Ok Y ahora Head on Claro si la cabeza Sale Si los pilotes Esos salen Ok Muy bien Y ahora si presionamos El botón Yay Por fin Lo hicimos Como tenía que ser Desgraciado Ok Estoy viendo A ver si no Se me escapan Los talones Vamos a sacar De abajo Los puños Rotarlos Hacia nosotros Ok Muy bien Si Broadside Si Ya estás Ya te estás Transformando Si Ok Ok Vamos a poner aquí Esta arma Ok Y ahí lo tenemos Mis queridos amigos Broadside De Transformers Legends Se ve bastante bien La verdad Le tiré eso Van a pensar Que Que no No eres de buena calidad Ok Ahí está Muy bien Y ahí podemos ver A Broadside Que La verdad Es que Sigue siendo El mismo Autobot Sigue siendo La misma figura Pero No sé Tiene algo Los colores Como un poquito Más oscuros Este tipo De los Tampografados Me agradan más En esta En esta versión Que el de Hasbro No sé El de Hasbro Tenía De por si el molde Es así como Medio Medio A lo wey Y este Como que tenía algo Que en los colores Los stickers Que lo Lo afeía Lo afeaba Bastante Pero Broadside Te dio Síndrome De Errodimus Prime Ese es el Nuevo síndrome De cuando Una figura No se quiere Mantener en pie Y tú No quieres salir Por alguna razón Poste Del mal Desgraciado Ay Como te odio Bueno Imaginen Que esta Chingadera Va a Que Ahí está Y ese es El super Modo Arma De Repugnus Ahí va La verdad Es que Estas figuras Legends Son una Lo dije En algún Video Son como Una Especie De Reliquia Ahora sí Ya salió Entonces Vamos a ponerle Aquí La verdad Es que Estas figuras Legends Son como Una especie De reliquia De cuando Ahora Takara Hacía muy Diferente Las cosas Ahora con La unificación De la marca Tanto en el Mercado Japonés Como en el Americano Vamos a estar Viendo mucho Mucho Esto de De las figuras Iguales a las De Hasbro Lo vamos a ver Con Power of the Primes Cuando empiecen A salir Allá en Japón Realmente En mis ojos Ya no vale La pena La importación Pero Pues Ustedes Saben Mis queridos Amigos Si se arriesgan Obtienen Exactamente La misma Figura Pero Todavía Es bueno Saber Que En los Tiempos De los Legends Y Titans Return Todavía Se estaban Esforzando En hacer Un poquito Diferentes Las cosas Claro Que Hay que Ver También Que esta Unificación De los Mercados Nos trae Cosas Como Hasbro Trayendo Los Masterpiece Y ese Tipo De Cosas Pero Hay que Ser Realistas Tomar El Templete De Hasbro Para Algunas Figuras Como en el Caso De los Estudios Series Tal vez No sea La mejor Idea No sé Que tanto Nos convenga Como coleccionistas El tiempo Solo lo dirá Según Tengo La esperanza Y la teoría De que Solo durará Un par De años Hasta que Se den Cuenta Realmente Lo Mucho Que Es un Error Esto De unificar Las marcas Pero Solo el Tiempo Lo dirá Mientras Tanto Ustedes Pueden Dirigirse A Big Bad Toy Store Para Buscar Esta Figura Y Otros Transformers Legends Para Recordar Esos Buenos Tiempos En el Link Que Está En la Parte De Abajo De La Pantalla Denle Link Denle Click Para Que Ustedes Vayan A BigBadToyStore.com Y puedan Encontrar El Suyo Amigos Amigas Soy Abelierto Martínez Este es Broadside The Transformers Legends Y nos Despedimos